Mera, tú, compositor de pacotillas, nosotros somos los reales, oíste, los duros, men, y tú eres perona, te vamos a mandar a hacer las tetas, nosotros somos los mejores, oíste, Rum Rum, el hincha, Pepe y Transformer, seguimos matando a la liga, el que tiene dos bolígrafos, ya tú sabes, papi, pero un bombo, y espera tú, funeral de nueve minutos. Yo, esto es Secret Family, no es que estamos apagados, es que estamos cocinando, tú sabes, los de la máscara, hebreo. Toma, 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 Toma Toma, Toma 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 pa' cotilla, tu letras vale en una cajetilla, meterte conmigo a ponerte cintas amarillas, soy el loco, el de las cuarenta y las peinillas, cabrón, tu no cargando una cuchilla, que que fue tan puesto loco, cabrón, si tu me ves, baja el mongo, esta pa' parecer, ta' coco, te me hiciste el rap a coco, tu estas loco, tiguerito, cójalo con calma, que el bolígrafo que tengo, puede que te arranque el alma, tu has corrido, no los pongo, deja ya los chistes, mongo, tu has visto, cuando salgo el peinilán, beba, le pongo, yo trabajo, yo si soy un fire, el pata bajo, te la puse la derecha, si nunca hiciste tres carajos, para este rum rum de la monja, ya tu sabes, patrullando el área, 24-7, cuidado por ahí que te partimos por la mitad, jajajajaja, vea, vea, que esto parece que salió de crear, ya estás tan atrasado como dicho el con la correa, a ti tu vea, en contra de mí, y como te lo damos, tu sabes que en la 6-5 nos arreglamos, rojo y la torre no gratis, rumores tuyos que eres atrapado, que tu tuviste preso, si fue ley 54, Jaime está regalando tu contrato, deletorrico en el track, oyen de Joaquín, tengo una bolsa clas, feca, 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 tu no escribiste click clas, click clas, tu lo que haces, hablar mierda por el chat, y eres más feca que decir que es black o el chat, yo estoy rompiendo la libreta cabrón desde el 99, y soy como los burros cuando suben pa' la nieve, aquí valgo 18, allá arriba 39, voy a seguir matando hasta el 299, soy como la onda garantí y clas y más, te acuerdas cuando yo te resolví a Palagans, cuando te robaba tolas con puto fit más, vuelco contra ti canciones, puedo hacer mil más, pruébate este bicho, pruébate este bicho. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás, mi conciencia me habla, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengo, mientras más dinero, más problemas tengo, Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás, mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo, entre más dinero, más problemas tengo. Haciendo los carnes al pincho, como los carbones que cargan el pincho a cada boom, boom. ¿Qué te duele que yo ande con rum? Envidioso, tú no has hecho un palo, más cabrón que rum. Yo estoy matando a la liga desde que tú eras un novato. Tú nunca has matado a nadie, mucho menos arroz de un plato. Soy el Michael Mayer, el que lo deja feo y lo próximo que vas a ver es mi dejo. Yo no fronteo, cabrón, con lo que yo no he escrito. Oye, en la calle tú no compones un pito, es rico, escúchate los gritos. Tengo a Kendo pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí bien en barro. Me dejo de esquina, yo tengo tres carros, mi marquesina. Y un rifle que si lo sueno suena a la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo zetas de Cristina. Tu rota de cuerpo es aje, bien baja pa' Carolina. Estoy a suiche, estoy en mom, tengo una jaya por medio del tapón. Si te pillo con el de treinta va a sonar hasta Bayamón. Tú no has visto los caquillos cuando salen escupillos que terminan tu vida. Uy, te cocio, dile mono, que en la seis cinco estamos a fuego que si yo lo mando hoy. Mañana yo lo pego en todas las planas. Dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana Popolón. ¿A quién la cabra tú quieres meterle? ¿Hace cuánto cabrón? Tú no ves la playa, te la verte. Tú lo sabes. Yo no tengo que pedirle la verte a nadie. Yo mismo me doy la verte. Oíste, huele, oíste. Yo sí que soy un hombre. Donde quiera que me pare. Te lo digo a ti a quien sea. Oíste. Comprate un pamper que estás cagao. Comprate un pamper que estás cagao. Tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tiradera. En esto tú me tienes que pedir la bendición. Tú y toda tu compañía. Yo revico. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Gracias por ver el video.